El tema de esta cosa está en fe. Sí, muy mal. ¿Se ha hablado con el intervío de esto? No, no, no. O sea, yo, mi... Un juicio así rápido, mi elevador, es que se le iba a mal, que se le haga quedar el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió el intervío? Sí. Mi impresión es que el interrogatorio, posiblemente, con una paracardiana, como consecuencia de la cosa, se lo activa en la cabeza. Esa es mi impresión. Ha cometido muchísimos fallos, es decir, están interrogándole, habiendo en la habitación de los salvos familiares. Yo creo que ha sido, porque decía el médico que estaba mal de salud, que había tenido tres operaciones en el último año. Está mal. Y la hermana dice que le dio con la capucha y, bueno, yo creo que... Yo creo que se le ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, a punto, el Real de Burgo, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del Capitán Martin Martin. Estuvo a punto de quedarse, al Capitán Pintado. ¿Por la capucha? A punto estuvo de quedarse. Es que se traga la capucha. No, no, es que llega un momento en lo que está respirando su conocido de tacón, y entonces se está ahogando, se ahoga. Se ahoga, sí. O sea, los interés se le abren, se... O sea, el tío se ahoga. Y encima nos está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumotido en un mundo, sino no, en la capucha debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Gracias.